¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a la Liga Pokémon de Pokémon Oro Random Log! Bueno chicos, bienvenidos, como os digo. Siempre pienso los vídeos como un retrasado, ya lo sé, no hace falta que me lo digáis. En fin chicos, hoy vamos a ponernos muy serios, vamos a ponernos muy técnicos porque probablemente el episodio de hoy y el de mañana, que van a ser la Liga Pokémon de Yoto, vayan a ser los episodios más tensos de toda la serie hasta el momento. Después vendrá Kanto y después vendrá Rojo y la Liga Pokémon de Kanto. Así que vamos a tener más que un problema. Pero bueno, primero vamos a ir episodio a episodio, episodio a episodio y vamos a intentar pasarnos la Liga Pokémon de Yoto sin ningún problema o por lo menos pasárnosla. Ya me da igual los problemas porque sabéis que cuando llegue a Kanto ya todos estos Pokémon van a desaparecer, a excepción de uno que va a ser Mr. Relaxa, a no ser que muera y después voy a hacer en plan como hizo Askechun en Joen, en la serie, en el anime, que se fue a Joen, dejó a todos los Pokémon con Oax, excepto su Pikachu, y empezó de cero a entrenar nuevos Pokémon. Pues eso es lo que haremos, o eso es lo que haré yo, mejor dicho, cuando viaje a Kanto, si es que viajo, como os digo. En fin, aquí tenemos a nuestros Pokémon leveleados. Como bien sabéis, a este Kummer le dije que le iba a poner de Pokémon Support por si acaso necesito curar a uno de mis Pokémon, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos a nuestros Pokémon, tenemos a Rucafuka. Bueno, vamos a ver las estadísticas y vamos a ver cómo voy a plantear el equipo, cómo voy a plantear básicamente la liga Pokémon, o por lo menos cómo planteo a mi equipo, quién puede luchar contra quién, y veremos a ver. Evidentemente, espero que no haya ningún legendario, aunque me habéis dicho que está Dialga por ahí, me habéis dicho en los comentarios, porque hay gente que está jugando lo mismo random lo que yo, y habéis dicho que está Dialga, así que me cago en la conada. Espero que esté Dialga en los primeros, y no con Lance, porque evidentemente estará a menos nivel, y por lo menos a Dialga sí que puedo hacerle frente, Dialga es tipo acero, así que supongo que Mr.Lax de una machada, de una fuerza bruta, puede derrotarle, pero ya veréis que espero que Dialga no esté contra Lance, porque si está con Lance, estará a nivel 40 y muchos, y eso puede ser un problema. En fin, vamos para allá, vamos a ver a Yara 2. El episodio de hoy, vamos a ver lo que me da tiempo a hacer, evidentemente, como máximo voy a hacer dos altomandos, pero primero vamos a analizar mi equipo y a plantear los combates. Hoy no voy a pasar nada rápido, nada rápido y nada, es decir, no voy a pasar rápido los combates, nada por el estilo, porque puede que haya algún improvisto o algo así raro que no lea, así que hoy no voy a pulsar el botón de ir rápido, ¿vale chicos? No pasa nada. En fin, tranquilizaros que el episodio de hoy y el de mañana van a ser interesantes cuanto menos. En fin, aquí vemos a mi Rucafuka. Bueno, vamos a mirar. Hay dos a nivel 41, no he hecho nada de Pokés Up, básicamente porque no hay Pokés Up para Windows 8. Mira que lo he intentado, mira que lo he intentado encontrarlo, pero es que no hay, no hay Pokés Up para Windows 8, o por lo menos no lo he encontrado o no puedo usarlo, no sé por qué, así que mejor para vosotros, porque queréis que no use el Pokés Up, pero peor para mí, porque pierdo el tiempo leveleándolo, pero bueno, tampoco me pasa nada por levelearlos. En fin, ahí está Rucafuka al 41, con Pardo también al 41. Pardo es el peor Pokémon que tengo, la estación de Kummer, evidentemente, y tengo a 2 al 44, como Daisuke y Honakles, aunque Honakles es algo raro. Ahora después vemos sus 7 movimientos. Y tenemos también a Mr. Relax, evidentemente el dios de los Pokémon, con Machade, con Fuerza Bruta, que vamos a eso hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos con Mr. Relax, ¿vale? En fin, venga, vamos a analizar cada Pokémon. A ver, aquí está nuestro llavado rojo. Gran ataque y gran defensa especial. Buena defensa, mucho PS, evidentemente la velocidad del ataque especial menos, pero tiene castigo a Aquacola, ataque aero y Onda Trueno. Esa Onda Trueno se la ha cogido de una de las M3 que tenía, y se la ha expuesto a Rucafuka, ¿por qué? Pues porque tampoco podía enseñárselo a ningún otro. Sí que se lo podía, pero he preferido enseñárselo a nuestro Rucafuka y ya está. La verdad, no sé por qué, pero sí, prefiero enseñárselo a Rucafuka y punto. Tampoco he visto a quién ponérselo más. En fin, castigo es físico, así que perfecto. A Aquacola, evidente también, ataque aero también. Y Onda Trueno se lo he quitado por Salpicar, que lo he aprendido mientras estaba leveleando, he aprendido Salpicar, pero es que Salpicar no me... O sea, prefiere una Aquacola que un Salpicar. Salpicar tiene 150 de potencia, pero es que fijaos el ataque especial que tiene este Hierados. Es mucho mejor el ataque físico, es mucho mejor hacer una Aquacola que un Salpicar. Hacerme caso, me cago en la cona. Vale, siguiente. Ahí tenemos a nuestro Infernet, a nuestro Jonakles. Tiene el mismo set de movimientos que antes. Fuego, Fato, Fogonazo, Ultra Puño y Surf. No tengo ningún ataque tipo Fuego. Como les digo, no tengo ningún ataque tipo Fuego especial, así que... Realmente este Jonakles es un poco de tipo Fuego, pero de tipo Fuego como que no. O sea, que no es de tipo Fuego. O sea, es que no tiene ningún ataque tipo Fuego interesante. Fuego, Fato, puede quemar al rival, eso es interesante, pero... En fin, tiene Fogonazo especial. Sabemos que este Jonakles, este Infernet es especial, no es físico. Fogonazo y Surf, que es interesante, la verdad, cuanto menos. Y luego tenemos Ultra Puño, que tiene prioridad más uno, así que Ultra Puño, por si acaso se nos queda un Pokémon rival con poquitos PS y no utiliza la hiperpoción o el restaurar todo, pues Ultra Puño puede salir y puede reventar a ese Pokémon. Así que este Jonakles está un poquito así, de aquella manera, pero es interesante, cuanto menos. En fin, ahora tenemos a Reisuke, que es el Pokémon más fuerte y más defensivo de todo el... de todos los Pokémon que tengo, de todo el equipo. Aquí tenemos Agarrombría, Tinieblas y Sombravil y Bostezo. Mucha gente me ha dicho que quite Tinieblas, pero no. No voy a quitar Tinieblas porque estamos en un rando, recordamos que Tinieblas quita siempre los PS, aquí lo veis, que tenga el nivel del agresor, es decir, Tinieblas quita 44 PS, y 44 PS contra un Pokémon que esté pre-evolucionado, es decir, imaginaros un... yo que sé, un Pokémon pequeño con poco PS a nivel 50, que tiene muy pocos PS, pues Tinieblas es mejor que una Agarrombría, estaréis conmigo, pues por lo tanto he preferido dejar Tinieblas y no quitarlo. Tampoco tengo ningún ataque en el... en... en las MTs, en la... en la esta que pueda quitar, así que tampoco pasa nada. Tiene Tejotinieblas, aunque normalmente utilizaré Garraombría. Y tengo Bostezo, que también puede ser muy interesante para dormir al Pokémon enemigo, que eso siempre... siempre es bien. Aunque también tiene Bostezo nuestro querido Mr. Relax, evidentemente en Tecumerny, vamos a mirarlo, o sea, no vale para nada. Aquí tenemos a nuestro... a nuestro Medichan. Tenía que haber quitado corte, es cierto, se me ha olvidado quitar corte, pero bueno, tampoco pasa nada. Tenemos Fuerza Bruta y Machada y... e Hipnosis, mejor dicho. Y las estadísticas de Mr. Relax realmente ya se están dejando... o se están quedando un poquito cortas, sinceramente. 95 de ataque es mucho, y gracias a la energía pura, que potencia los ataques físicos, por lo tanto esa Fuerza Bruta prácticamente no la aguanta ni Cristo. O sea, ni Arceus aguanta una Fuerza Bruta. Nunca mejor dicho, porque no la ha aguantado. Y tenemos a Defensa y Defensa Especial bastante importantes, y una gran velocidad, aunque tiene garra rápida, así que eso es lo de menos. La verdad es que este Mr. Relax, confío mucho en este Mr. Relax, y realmente tampoco tiene esas grandes estadísticas como tenía hace 3 episodios en cuanto a niveles de los Pokémon, evidentemente. Así que este Mr. Relax me puede... Puede ser un problema, eh. Puede ser un problema, y veremos a ver contra Lance, que Lance realmente es el que me da más miedo, pero bueno, realmente me dan miedo todos, pero bueno, en fin, no pasa nada. Y luego tenemos a Pardo, tipo volador todo. Es que no tengo ataques, es que tengo ataques de mierda, os juro. En cuanto a MTs, tengo ataques de mierda, de mierda pura. En fin, ataque físico, 78, es una mierda este Pardo, hay que decirlo. O sea, podía haber cambiado a mi equipo titular, de hecho podía haberlo cambiado, pero he preferido dejarlo y luchar con ellos. En fin, me llama Pera, no, vamos a la bolsa, no quiero cogerlo. Y... en fin, lo que os digo. Bueno, prefiero dejar a este equipo Pokémon, porque es el equipo que he luchado con todos y he estado entrenando día y noche, en realidad no, pero da igual. He estado entrenando durante todos estos casi 40 episodios, así que, en fin, que prefiero hacer la Liga Pokémon con ellos y ya está. Bueno, vamos a comprarlos Rastaurar todos, sabéis que puedo comprarlos para la Liga Pokémon, exceptúa la regla del Nudlock o del Random Lock. Así que vamos a comprar... Rastaurar todos, sí, vamos a comprar Rastaurar todos. No sé cuántos podré comprar, pero me da igual, 16. Vamos a vender, porque puedo vender. Tengo un montón de bepitas, dos, pensé que tenía más. En fin, da igual, las vendes y vamos con... a ver si puedo quitar algo más. Mira, a los revivir puedo venderlos. Ahí está. Y hay un máximo revivir por aquí. Sí. Vale, lo vendemos también. Ok, y ahora vamos a comprar la Rastaurar todo, que nos sobran, que son 5. Bueno, no está mal. No está para nada mal. Ok, vamos a ver los objetos que estos, que no los he mirado. Semilla Milagro. Bueno, Vitalidad es el fructáneo de tipo planta. Interesante. Vamos a dar... Vamos a darse a la Jonacles. Que tiene fogonazo, coño. Está bastante bien. Ay, Dios mío. Tengo hipo, por Dios. Tengo hipo, crónico. Fola, me cago en la cona. Vale, antiderretir. Fortaleza de momento de tipo hielo. No tengo ningún momento de tipo hielo. Colmillo, dragón. Tampoco puedo. Y monamuleto, campana, alivio. Tampoco más especial ilusión. Y poco más, la verdad. No tengo nada. Es que no tengo ningún objeto excesivamente bueno. Así que nada, vamos a empezar ya. Y vamos a ir a la liga Pokémon. Vamos para allá. ¿Qué pasa? Entrando aquí se llega a la sala del alto mando. Sus miembros son muy poderosos. Una vez dentro ya lo puedo asociar de otra vez. ¿Te atreves? Claro que me atrevo. Claro que me atrevo. Me cago en la cona. En fin, chicos. Sé que estos primeros diez minutos del episodio han sido un poco engorrosos. Porque, bueno, quería analizar técnicamente y tácticamente mi equipo. Así que lo he tenido que hacer. Lo siento. Ahora sí que sí. Empieza, por así decirlo, el episodio o la primera parte de la liga Pokémon. A ver, ¿con qué empezamos? Yo creo que voy a empezar con Mr. Relax. Que es que es el Pokémon fuerte de mi equipo. Es que empezar con otro... Bueno, realmente Daisuke es más fuerte que Mr. Relax. Pero nada. Voy a empezar con Mr. Relax. Que es más ofensivo que Daisuke. Hay que empezar ofensivo. Hay que empezar metiendo el dedo en la llaga contra esta el tomando. Porque si no, ya ves truco. En fin. ¿Qué pasa, Mujerzuela? ¿Quién eres tú? Bienvenidos a la liga Pokémon. Permíteme que me presente. Me llamo Mento. Ah, vale. Que es un tío. Es un tío, tío. Pues, joder, Mento. Me cago en la cona. Apareces una tía. ¿Qué quieres que te diga? Me llamo Mento. Me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico. Ah, sí. Pues, ojalá tenga poco de tipo psíquico. Ojalá no. Ojalá no tenga ningún poco de tipo psíquico. Me cago en la cona. Y, por fin... ¿Por qué hablo como si fuese una tía? Venga, fuera. Por 10, céntrate. Me cago en la cona. ¡Es imposible que pierda! ¡Bruh! Pansy se llama. No, ya. Mento, por Dios. Es antifaz que tiene. Que Mento eres un poco gay. Eres un poco homosexual. ¿No te lo han dicho nunca? En fin. Vamos para allá. Vale, me abro con Girafarik. ¿En serio? Girafarik. Bueno, Girafarik es tipo siniestro. Así que creo que una machada, maybe, puede hacer un gran... No, una fuerza bruta. Vamos a empezar. Vamos a empezar duro. Fuerza bruta de Mr. Relax. Y recemos al Dios para que muera este Girafarik. ¿Mueres? 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 ¡Muere! ¡Ahí está! Vale, Mr. Relax. Vale, ahora lo tengo que cambiar porque le hemos bajado el ataque y la defensa física. Pero ese Girafarik está muerto. Que es lo que quería. Que quería que muriera ese Girafarik. Perfecto. Vale, siguiente Pokémon. Un Yanma. Yanma. Vale, Yanma es tipo volador. Así que Mr. Relax ni The Blast. Ya lo iba a cambiar antes de... Cualquier Pokémon lo iba a cambiar. Jonakles puede ser interesante si tuviese algún ataque de tipo fuego. Pero como no lo tiene, pues nos jodemos. Vale, es tipo volador bicho creo. Así que Pardo. Sí. Pardo, coño. Sí. Vamos con Pardo y que le haga un vuelo. No sé que... Este Yanma... Bueno, es Yanma. No es Yanmega. Así que es una pre-evolución. Es una primera forma evolutiva, mejor dicho. Así que creo que un vuelo puede hacerlo bastante pupita. ¿Es más rápido? ¿En serio? Aerochorro. Aerochorro. ¿Qué te lo quita de esa mierda? A ver, Pardo. Ya, eh. Ya. ¡Ya! ¡Joder! La madre que lo parió. ¿Cómo lo ha quitado tanto, tío? Madre mía, Pardo. ¿Qué se subió? La velocidad. Por impulso. Viento afín. Vale. Viento afín es un problema. Viento afín es un problema porque ahora todos los Pokémon que salgan serán más rápidos que los míos. Y eso puede llegar a ser un problema. Vale. ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Oh! Pues entonces no es tipo volador este Yanma porque si no yo creo que hubiese aguantado un vuelo, ¿verdad? Ah, no pasa nada. En fin, ahí está. Parado, debilitado, pero perfecto. Por cierto, el repartir experiencia lo lleva nuestro Gyarados. Nuestro Rucafuka. Dialga. ¡Dialga! Vale. ¿Esto es bueno o malo? Porque pensaba que me estaba invintiendo, sinceramente, en el interior de mi corazón. Pensaba que me estaba invintiendo. Pero es bueno porque, y si era verdad, preferiría que fuera ahora Dialga a que fuera contra Lance. Así que Dialga... El dios Dialga, el de Pixelmon, ha venido aquí para derrotar el... ¡Entre dioses! ¡Que sea entre dioses! ¡Peleas entre dioses! ¡Mister Relax con el dios Dialga! ¡Vamos, Mister Relax! ¡Me cago en la cola! ¡Levantaros todos! A ver. Seriamente. Hablando seriamente. Este Dialga va a ser más rápido. Veremos a ver el ataque que nos puede hacer. Pero yo creo que no me puede matar de ningún ataque. O eso creo. Puede que tenga hiperrayo, barballe, por el estilo que me destroce. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a darle fuerza bruta, evidentemente. Este Dialga es tipo acero dragón. Si mal no recuerdo. O acero sí. No, acero sí, quí, o no. Es acero dragón, seguro. Creo que una fuerza bruta debería de matarle. No quiero jugármela con machada. Porque aparte de que nos bajamos la velocidad. Que eso ya no importa. Porque es más rápido ese Dialga. Gracias al viento afín que nos ha hecho el Yamna antes. Puede que la fuerza bruta la haga... A ver. Cometa Draco. Uy, el Cometa Draco. ¿En serio? Cometa Draco. Aguántalo, eh. Relax, aguántalo. Relax. Aguántalo, relax. Aguántalo, 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 aguántalo. En serio, en serio, en serio. ¡Cinco PS! ¡No me lo creo! ¡Cinco PS! Ahí está el dios de los Pokémon Mister Relax aguantándose golpe. Fuerza bruta. ¿Le matas? ¡Le matas, le matas, le matas, le matas, le matas! ¡Le mato! ¡Sí! ¡Cinco putos PS! Es un dios. Es un maldito dios. Madre mía, estoy a 100 ahora mismo. Mister Relax, ¿en serio? ¿Cómo lo ha aguantado, tío? ¿En serio? ¿Cómo lo ha... ¿Cómo lo ha puto aguantado? Me quedo loco. Me quedo loco. Lo tat. Espérate, espérate. Dejarme descansar un poco el cerebro. Dejarme descansar el corazón porque es Mister Relax. La hostia, ¿eh? Vale, cambiamos de Pokémon. Evidentemente. O sea, nos cambiamos de Pokémon. Es que no podemos hacer otra cosa. Vale. Un lotat. Lotat es tipo planta agua. Planta agua. Fola. Planta agua. Ya está. ¿Pude eso qué? Sacar a Daisuke. A Ruka Fuka. Vamos a sacar a Ruka Fuka que tiene ataque aéreo. Así que... Sacamos a Ruka Fuka y ya está. Nos puede hacer algún ataque de tipo planta. Pero bueno, es volador este Ruka Fuka. Así que tampoco pasa nada. Es un lotat, coño. O sea, tampoco me tiene que hacer mucho. Le dejamos el ataque físico. Eso siempre está bien. Y vamos con ataque aéreo. Vale. Ahí está. Recarga el ataque aéreo. Y a ver lo que nos hace este lotat. La tigo acepa. No me debe quitar. Nada. Nada me quita. Nada. Ahí está. Ataque aéreo. Y debería de morirle. No falles. Por Dios, Ruka Fuka. Ahora me va a hacer dos látigos cepas. Daño residual. Seguimos con ataque aéreo y ya está. No falles ahora, Ruka Fuka. Por Dios. No me falles, ¿eh? Vale, ya está. Vale, golpea el ataque aéreo y le mata, yo creo. Yo creo que sí. Sí, muy poco PS. Es un lotat de mierda. O sea, es que es un lotat de mierda. Ya está. O sea, que no tiene más. Vale, el otro has debilitado. Perfecto. Buff and Buff. Silcon. Perfecto. Silcon. Otro Pokémon tipo bicho. Es el Metapod de tercera generación. Así que... Metapod o el Kakuna. Creo que es Kakuna. Otro ataque aéreo y debería de bastar. Me estoy gastando muchos PS de ataque aéreo. De hecho, este primer combate es bastante regular. Es bastante jodido. Arañazo no me quita nada. Y ataque aéreo debería de morir. Quizá tenía que haber hecho a Coca-Cola. Por eso que tiene más PP. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ataquero le mata seguro. Le mata seguro. Ahí está. Silcon debilitado. Y primer alto mando debilitado. Perfecto. 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 Vale. Ahí está. Buf. Madre mía. Madre mía, Mr. Relax. Madre mía, Mr. Relax. Aunque haya perdido, no cambiaré mis planes. Seguiré luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores. Vale, tú... Haz lo que te dé la gana, pero que te den por culo. Buf. Vale, vamos a curarnos. Vamos a curar a Mr. Relax, que se ha quedado con cinco puñeteros PS. Súper épico eso, eh. O sea, ha sido más épico que la madre que lo parió. Me cago en la puta. Me cago en la cona, Mr. Relax. Es un dios, eh. O sea, yo sigo diciendo, sigo diciendo en serio que es un puñetero dios. Ya está. No hay más. Es un dios. Vale. Vamos con... Me da dos pociones aquí. Poción. Y poción. Vale. Vale, perfecto. Continuemos, pues. Vale. Este es Koga. 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 Koga, Koga. Vale, chicos. Me sabe mal, pero voy a tener que dejarlo aquí. Sí, sí, sí. Voy a tener que dejarlo aquí porque es minuto 17. Sabéis que los episodios son de 20, 22, 23 minutos. Y sé que Koga ni The Flash me va a aguantar solamente cinco minutos. Así que vamos a dejar el episodio para mañana. Y mañana sí que sí que hacemos Koga. Y hacemos los otros entrenadores. Evidentemente. Hacemos Koga. El siguiente no me acuerdo quién era, pero luego está Lance. Y ahí se acaba la Liga Pokémon de Yota. Así que mañana... No digo más. Pero mañana sí que es la parte final de la Liga Pokémon. O eso espero. Por lo menos espero ganar. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a guardar. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like, un comentario o todo, todo lo que queráis. Lo siento por estar 10 minutos hablando y solo luchar con un alto mando. Pero entender que son episodios de 20, 22 minutos y ya está. O sea, es que no hay más. En fin, mañana sí. Mañana sí que hay segunda parte de la Liga Pokémon. En fin, chicos. Venga, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!